En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de José Erasmo Roa Sánchez, Eloy Antonio Roa Sánchez, María Cecilia Sánchez Rendiles, Victoria Pérez, Franklin Robles, Pedro Granados, el Padre Hélder Ramírez. Pedimos por la salud de José Luis Pérez y Germinal Xurana. Así como por esa intención que está en lo profundo de nuestros corazones, por todas sus familias, por todos sus trabajos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ven, Señor, en ayuda de tu familia y a cuantos hemos recibido el don de la fe, concédenos tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saúlo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a las ciudades de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Aclamada al Señor, tierra entera. Aclamada al Señor, tierra entera. Aclamada al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida, Dios, qué terribles son tus obras. Aclamada al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamada al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamada al Señor, tierra entera. Aclamada al Señor, tierra entera. Junto a ti, Jesús, rezaré. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. Y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo echaré a mí, no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos hoy, escuchando un poco a los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles que estos días hemos estado meditando, reflexionando. Ayer, veíamos cómo Esteban muere apedreado, maltratado, por defender su fe, por anunciar el nombre del Señor, por proclamarlo a la gente. Y no dudó en entregar su vida, en entregar su vida por el nombre del Señor. Y hoy, continúa los hechos de los apóstoles, diciendo que los apóstoles iban de un lugar a otro. Iban difundiendo el Evangelio, proclamando la buena nueva, llevando la nueva noticia a los demás. Y nosotros, desde el momento de nuestro bautismo, estamos llamados también a ser esos proclamadores. Tenemos esa misión de anunciar, de llevar, de transmitir la buena nueva a los demás. Nosotros somos esos colaboradores de Dios, de anunciar su nombre, de darlo a conocer a los demás. De expandir, de extender, de llevar la buena noticia a todas las naciones. Hoy, nos encontramos nuevamente con dos personajes, Esteban y también encontramos a Pablo. Esteban, quien dio la vida por anunciar, por proclamar, por transmitir, por llevar la buena nueva y defender el nombre del Señor. Y Pablo, que se dedicaba a buscar a los cristianos, a perseguirlos, que se dedicaba a prohibirles a estas personas, a los apóstoles, a prohibirles anunciar a Jesús. Dos polos distintos, Esteban y Pablo. Nosotros, como buenos cristianos, debemos optar siempre por anunciar, por proclamar y por defender nuestra fe. Esa fe que hemos recibido desde el momento de nuestro bautismo. Esa fe que hemos recibido a través de nuestros padres. Esa fe que la iglesia nos transmite, nos enseña y nos invita también a predicarla a los demás. El Evangelio de Juan continúa Jesús hablando sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Ese pan que nos alimenta, ese pan que da vida, ese pan de salvación. No hablamos solamente de un pan material. Hablamos de un pan de salvación. El que cree en mí, el que me coma, tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Y nosotros, en esa oración que Jesús nos enseña, el Padre nuestro, decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Ese pan de salvación. Ese pan de vida eterna. Ese pan que nos mantiene firmes, que nos mantiene seguros. Y nosotros debemos de estar conscientes de eso. De que tenemos la seguridad. De que tenemos la certeza. De participar también de la salvación. Así como lo escuchamos y lo leemos en Primera de Timoteo, como Pablo enseña, en qué consiste la voluntad de Dios. En que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos estamos llamados a la salvación. No hay discriminación. Absolutamente todos estamos llamados a salvarnos. La salvación es universal. La salvación nos la da el Hijo de Dios. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y más adelante podemos nosotros dar a conocer cómo Dios, cómo Jesús, nos transmite en esa voluntad. La voluntad del Padre. Es cumplir lo que nos enseña Jesús. ¿Y qué nos enseña Jesús? Lo que le ha transmitido el Padre. Pidamos a Dios que cada día nos acompañe, nos bendiga, que cada día nos haga más conscientes de querer ver a Jesús. De querer participar de ese pan de vida eterna, de ese pan de salvación y poderlo también darlo, transmitirlo y enseñarlo a los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos presentemos nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día podamos transmitir, enseñar la Buena Nueva. Por la paz del mundo, por la paz en Venezuela, por la paz en todos y en cada uno de nuestros corazones. Para que siempre reine el amor, el respeto, la solidaridad, el bien común, la ayuda mutua, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas que están enfermas, aquellas personas que están postradas en una cama, que están en los hospitales. Para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que se dedican a hacer el mal. Por todas aquellas personas que matan, que secuestran, que extorsionan. Para que tu Señor toque sus corazones y en un día no muy lejano puedan tener una conversión santa. Y se les abra a ellos también la puerta de la salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado el inicio de esta celebración. Para que tú, que eres la resurrección y la vida, les conceda el descanso eterno. Y les tenga gozando en la presencia. En el reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos aquellos que han pedido de nuestra oración. Aquellas personas que nos dicen, oren por mí. Ustedes que están más cerca de Dios. Por esa intención, por esas personas, por su familia, su bienestar, por sus trabajos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención, una petición en nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, Padre de misericordia, Padre de amor, recibe estas peticiones que colocamos en tus manos. Acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo Tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba a tus manos Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor que es nuestro Dios En verdad, es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca En este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros De interceder por todos ante ti Inmolado, ya no vuelve a morir Sacrificado, vive para siempre Por eso, con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios de luz diverso Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección José Erasmo Eloy Antonio María Cecilia Victoria Franklin Pedro Hélder Sacerdote Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz destejo Mi paz estoy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios El verdadero pan del cielo Quien quita, quien borra los pecados del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Palabra de Dios Y no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme La palabra tuya bastará para sanarme Lavadas ya mis manos y limpias de pecado. Quiero acercarme a tu altar, Señor. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado. Quiero acercarme a tu altar, Señor. Y entonar cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas. Y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. ¿Dónde reside tu gloria? Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos también en las manos de la Santísima Virgen María para que ella interceda ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros por nuestras necesidades. A la Santísima Virgen María le decimos, Dios te salve, reino y madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelva a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañen siempre. Amén. La alegría de Cristo resucitado, presente en nuestras vidas, podamos transmitirlo también a los demás, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.